Hola amigos de YouTube, estamos en un otro video para el canal. Amigos, vamos a jugar Minecraft, voy a tratar de sobrevivir. Amigos, vamos a tratar de construir una casa en supervivencia. No, esa es la supervivencia. A ver. Esto carga mucho amigos, pero no voy a hacer pausa porque necesito hablarles. Bueno amigos, si ustedes han visto o si han visto YouTube, hay como unas cosas que dicen de una cosa de Minecraft, una criatura de Minecraft. Pero a mí no me da miedo de una cosa. Dicen que es Herobrine o otras cosas, pero dicen que es una criatura, pero a mí no me parece. Y dice para los que ven muchas cruces, pero a mí nunca me han parecido cruces. O sea que, bueno, estamos bien con esto de las cruces. A ver, amigos, que nosotros habíamos hecho una cosa por aquí. A ver. A ver, y soltemos allá a ver si nos matamos. Porque de pronto, pero de pronto nos caemos algún día. Acá abajo. Oh, gasto. Un solo corazón. ¿Cómo subiré? Pues y mientras que hacemos esto vamos ganando. Bloques. Creo que más de que no podemos subir más. Tienen que hacer suerte por donde hay tierra. porque si nos queda muy difícil ya que vamos por aquí 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 ya nos falta uno solo aquí 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 vamos subiendo o sea que si no comemos en esto si ganamos porque un poco de bloques de tierra vamos a mirar un barco hundido amigos nos va a servir el tesoro que tendrá vamos a mirar vamos 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 por el barco hundido que llegó vamos a ver que tiene por adentro wow si que hizo hueco el barco cuando cayó wow creo que hay que hacer un parkour hay que hacer el parkour mejor y super parkour super parkour no voy a poder creo que tengo que ser así romper este esta madera también me sirve si me hago un pico de roca amigos esta madera me va a servir demasiado pero demasiado amigos a ver creo que necesito un pico no un hacha es un pico bueno ya hicimos el parkour hasta acá no no ahorita ya eso no si el parkour para subir wow el cofre el cofre o propio puerto que tendrá wow amigos esto tiene lápida azul a ver lápida azul esto me va a pasar para comprarle a alguien o irnos a una aldea pero no encuentro el dedo wow creo un mapa del tesoro creo un mapa del tesoro pero no lo pude encontrar no lo podemos hacer voy a tratar de hacer un barco de porvivencia como nos queda vamos por atrás del cofre pues no no tiene nada por atrás ni por acá los huecos hoy cuando se estrelló que hizo todos estos huecos vámonos para esa islita que hay por allá a ver a ver ahí vamos a poder andar más rápido porque hay piso en serio un poco de loco no necesito hacerme para picar todo eso que tiene ese barco y hacerme un barquito hay otro no no se creó no 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 eso no bueno amigos vamos voy a coger un poco de esto y este con apenas dos ya pueden hagámonos esto amigos necesitamos carne y ya y ya y ya y ya tenemos una mesa de crafteo amigos vamos a craftearnos algo y ya mamá no caro que crafteamos y y vamos a picar un poco de piedra y vamos a picar un poco picando un poco picando un poco picando un poco picando un poco así ya picamos después de picar vamos vamos y vamos por un poco de comidita por esa vaca puedo mirar para correr más rápido puedo ir demasiado rápido wow pero no va a funcionar vamos a cortarlo y vamos a cortarlo y y y pues vamos y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Tata 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 Mullet no esto creeal sin teneru es k�os tata 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 ya tenemos yo creo que con esto ya podemos hacernos una casita bien grande vamos con una casita más grandecita alguno de ustedes me puede decir por los comentarios si y si saben cual es el crafteo de la como se llama del video sé que es con arena lo único pero no me lo sé entonces yo necesito vidrio en este momento para mi casa necesito saber el crafteo del video mandenmelo por los comentarios o por algún lugar no sé pero prefiero que me lo manden por los comentarios también como se crea y no 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 Y amigos, como aquí va a estar la puerta, entonces aquí ya, también necesito crear una puerta y no sé cómo craftarla, ya que, esto lo voy a hacer diferente a como ustedes siempre han hecho. Pues bueno, no le voy a hacer puerta. Está diciendo que era diferente, pero no. La verdad es que no hacerle puerta. Wow, ya se nos acabó todo. Las 64 que teníamos. Nos quedan 5 de las 64. Quiero que nos alcancen estas. Porque no. Quiero que nos queden amigos. No quiero que nos falten más. Con esto, creo que voy a subir más. Sí, lo voy a hacer uno de escalones, porque le quiero hacer un segundo piso. Y aquí, lo voy a subir más. Y aquí. Y aquí, lo voy a subir más. Vamos No somos perdedores Ay Dije que no éramos perdedores Pero Acabamos de caernos Como unos fails Que mal Pero vamos Que no somos reales fails Somos super buenos En Quedan ahí Vamos a alcanzar amigos Que nos tenemos 5 4 3 2 1 Y perdimos Disculpen amigos pero tengo más No quería cambiar Pero bueno ya cambiamos A ver A ver Tengo Este No Perdón No nos deja Bueno Estamos Adentro de la casa Y terminemos Este lado De la casa Y vamos Ahora que amigos Ya vamos Hacer esto A Cerrar Por aquí amigos Creo que nos va a quedar Hermoso Cuando hagamos esto amigos Wuhu A ver amigos Pero creo Que Esto No nos va a servir Pero sigamos amigos Que nos va a alcanzar Para Cuantas Antorchitas No se para cuantas Pero para algunas Antorchitas Nos va a alcanzar Entonces Por eso es que venimos A ver Amigos Esto le va a hacer Como un patio Ya que ni Quiero se preocupen Porque le va a hacer Un patio Creo Que Un patio Va a ser Aquí Donde cae Toda El agua A ver A ver A ver A ver Ya Aquí ya tenemos La entrada El patio No Esto ya no Ya tenemos Eso ahí Aquí tenemos Ya La Subida Ahí Y ya Ya tenemos Por lo menos Las pilas unidas Y ya Podemos Subir Al Tello Wow Amigos Creo Que No nos va a alcanzar Para Esto Nada Madera Vamos A coger Más Au Un golpe Y al lado Un panel De abejas Voy a tener Un poco De cuidado Porque Las abejas Le rompo El panel Como que Viene en contra Mese Viene en contra Mese Y le rompo El panel Au 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 Me voy a morir Au 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 No No Me morí Fui Ya Mejor Me dio Corazón Que dolor Si me mato Si me golpeo Contra algo Si quieren ver El próximo Video Sería De Batallas A Medio Corazón Amigos Batallas A Medio Corazón Vas a ir Probando Todos Los mods De Minifero Pero A Medio Corazón Estuve Leando Contra Ellos A Medio Corazón Entonces Por eso Es que Digo Batallas A Medio Corazón Cuidado Cuidado ¿Qué más? Damos Al saltar Los dedos No De una Necesito algo que me reí Un poco Esto Vamos a poner Amigos Bueno amigos Aquí lo vamos a dejar Dale like Suscríbanse Y PAM TX De una De una De una De Una